Vamos a ver. Un triángulo, ¿vale? Tiene uno rectángulo, tiene este ángulo rectángulo. Tiene tres lados. Esta es la hipotenusa, la cual se llama A, y los catetos B. ¿Vale? Y este es el ángulo alto. Pues esta es la más cantidad. Bueno, de saber que el término de Pitágoras tenemos. Repasamos. La hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado con otro al cuadrado. Más el otro cateto al cuadrado. ¿Vale? Y tres definiciones. De la misma. Primera definición. El seno del ángulo alfa es cateto opuesto partido de potencia. Es decir, cateto opuesto al que está en P. Le diría P partido de A. Segunda definición. Coseno de alfa igual a... Estoy explicando. Coseno de alfa es cateto contiguo. Ya que no se acuerda de esto. Es por pegarle. Contigo el que toca. Para el trípode en P. Y cómo distingo yo el seno del coseno. Yo. Coseno contiguo. Coco, Coco, Guagua, Coco. Deja que no lo has escuchado nunca. Pero es muy joven. Bueno veía Enrique y Ana. Que era un tío joven. Pero de veinte años. Y una niña de dos años que bailaba. Y cantaba. Bueno. Esto ahora lo saca tú. Y te apuñadas. Y te apuñadas. Talente de alfa igual a. Cateto opuesto. Partido cateto contigo. No le tiras. Pero entonces. Eres tan inocentes. Cateto opuesto. ¿Ve? Cateto contigo C. Entonces. Aquí te van a poner. Este tipo de problemas. ¿Vale? Te pueden dar. Dos. Un cateto. Y la otra cadena. Esto es muy fácil. Te van a dar. Un ángulo. Y un lazo. ¿Vale? Entonces por ejemplo te doy. Un ángulo y un cateto. Yo. ¿Chilano? ¿Chilano? Sí. H4. Un ángulo y una hipotenusa. Y te piden que saques los otros dos catetos. Por ejemplo te doy. Que esto mide treinta grados. Y esto mide cinco. ¿Vale? ¿Cuánto miden los catetos? Como usa el seno y el coseno. Como el seno de treinta es. El cateto opuesto. El cateto de incerto de incerto. Partido de conmenuza. De aquí de este. No ves. Es que hablamos. Mera. Vamos a ver si soy que en el aire navio. Tu vas a tener un poco más. Arrete. Va para. Hádennos paquillas. el galio el galio te ¿cuál has dicho tú? no, no, el galio te pero los apuntes que están los apuntes ¿tienes la calculadora ya? 4,0 argos ¿cómo se ha tirado? tengo 10 botes de un seno ¿y qué quieres poner? pues pones 30 y cierra el palento tiene que cerrar siempre tiene que cerrar siempre si pongo eso y ahora por 5 1 por 5 con otros números como hacemos para... 5 5 por coseno 30 5 por coseno 30 ¿no te gusta el galio? por hacer mi texto 5 pareja del fondo que bonita pareja por 5 10 5 10 10 10 10 10 11 otro tipo de problema te dan un angulo no sé qué Hay veces que no te vale el seno, que tienes que hacer el seno solo, ¿no? Por eso podéis ver que la acción tiene que ser. Para sacar la hipotenusa, como tienes el cateto opuesto, usa el seno. Si tuviera esto, usaría el coseno. Entonces, seno de 30 es, cateto opuesto, 10 para tu hipotenusa. Para la hipotenusa la hemos puesto A. Y aquí despeja la A, la A pasa para acá y el seno de 30 para abajo. ¿Sería dividido? Veis mucha lavar. Fácil, no es. No, entonces, puede a la... Es que el libro... De 30, ¿no? Ahí voy a ir por por la... De la 20... ¿Morano que es? ¿Qué haces? ¿Quiénes acá? no entiendo nada Y le tomo un billete de 500 euros, le tomo un billete de 500 euros, entonces este es el billete de 500 euros. ¿Lo que no te sale eso? O sea, que yo tengo un de pie siempre. Ah, mierda, el tío me ha dicho, hoy si haces una encuesta te pago con la nota. Y tú fuera de hidro, apúntate. Ah, vale. No, pues tío, como yo tiene una cámara que le dan dinero a ellos por hacer impuestos. Y se lo trae esta de lluvia entre... Esto es muy poco. Ah, bueno, pero no te da. Te lo voy a traer, pero yo, muy poco. Pero, pero ya, por darle por un billete de salio. Por hacer, bueno, yo hice un abre y metí y metí ahora, eh. ¿Quién es? Lo está, esto de Alejandro. Lo está, lo está. No te van a poner.